Buenas gente, soy Juan y estamos en el segundo capítulo de Pokémon Latino. Vamos a continuar, ya en el área que están viendo que sí me cante por Starly y por Luxio. Vale, Luxio creo que es la evolución. Aquí está, los L.A., nivel 9, Piplop, Shinx y Starly. Isaac, Flash y JP. Solo prendió carga y se prendió ataque ala. Algo interesante, ¿qué podemos hacer aquí? Algo malo, quiero decir, es que en Drusted, por más que quiera meter solamente un código de algo en específico, no me deja. No sé si es porque es la persona en español y tiene que ser en inglesa o algo así que leí, pero no deja. También toca activar los trucos base que tiene el emulador y solamente me aparece activar todos los objetos curativos. Mira, entonces tengo todos los objetos curativos, solamente voy a usar los caramelos raros, ¿vale? No voy a usar eso de proteína y nada. Conforme avancemos, pues puedo de aquí sacar algunas pociones y eso, pero no todas, ¿vale? Para que estemos al tanto de eso y luego no digan qué. ¿Quién me ha advertido, bueno? Es el problema de jugar en Drusted, porque en Desmume, que es para PC, sí que hay juegos para inglés, español y todo, entonces puedo colocarlo y no va a pasar nada, ¿vale? El problema es en Android. Que sí o sí me tengo que jugar con los de... con los Wigo, ¿no? Me tengo que jugar con los que vienen predeterminados. Si no, pues mejor. Y la verdad, pues los necesito para avanzar en los capítulos. Si no, se me hace muy difícil. Entonces, pues toca, ¿ok? Toca. Es lo que hay, pero pues ya advertí que no voy a usar todo eso, ¿vale? Vale, Bidoff. Había otra experiencia, pero es que ese sí o sí uno o gana poquita experiencia o el otro es que gana hasta nivel 40, entonces... ¿Qué lógica hay ahí? No, no tiene lógica eso, ¿vale? Entonces, por eso no... Por eso, ¿qué? No creo que descarte esta idea. Ok, entonces, nada. ¿Qué vamos a ver en el capítulo de hoy? Vamos a Ciudad Jubileo, hacer un poquito de cosas que tenemos que hacer ahí. Y luego ya dirigirnos hacia Ciudad Pirita, algo así. ¿Dónde está el primer gimnasio, vale? ¿Dónde está el primer gimnasio? Que no creo que lo hagan en este capítulo. Creo que ya serían en el siguiente. Y ya. Eso es todo. Ok, aquí hay un objeto, si no estoy mal. Una pasión. Qué bueno. ¿Aquí es donde está el objeto o aquí? Ah, no, es acá, es acá, perdón. Un polvo estelar. Que es para vender, entonces, pues bien. Bueno, hola, ¿cómo vas con las capturas? Creo que sería mejor que capturaras uno más, como así, tengo tres. ¿Qué más para empezar, eh? Pues claro que sí, conozco el lugar perfecto. Venga, no te cortes conmigo. Y vamos a la escuela Pokémon, ¿no? Hamzone. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Me oís desenmascarado como miembro de la Policía Internacional? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Yo solo quería charlar. Ok, yo solo quería charlar, ¿no? Vamos, como que me lo va a creer. No, no y no. Avisa bien seguida que era alguien fuera de lo común. Por eso os avisar cerca o no. Sí, vuestra perspicacia es aterradora. Sois admirables. Ahora sí que ha pasado mi etapa para permitir que me presente. Pero yo no es con la élite de trotamundos de la Policía Internacional. Me llamo... No, no diré mi nombre. Sí, exacto. Está feo coger lo que no es nuestro. Vale. Sí, no me dé la turra. No me dé la turra. Cámara lucha que no lo voy a usar, pero bueno. Vamos, vamos, tío. Si me volveréis a ver, os ruego que no me habléis, porque soy de servicio. Bueno, mejor sí, podéis hablarme, tenéis que hablarme. Sí, este tipo está loco. Está loco. Bien. Ah, el dojo Pokémon, eso. Dojo Pokémon, que es... Me confundí y dije que escuela. Ok, entonces... Vamos a la escuela. Vamos a hacer estos combates. Como para ir ganando un poquito de experiencia y eso. Y bien, también me conseguí este flash porque tiene intimidación. No recuerdo si cuando evoluciona cambia la habilidad. Espero que no, porque la intimidación va a ser buena. De cara a futuros. Futuros. Enfrentamientos. Entonces. Sería interesante conservar esa habilidad. Bueno. A ver, ¿qué es acá? Es un VILF. Ok, VILF. Es facilito, me lo intimidamos. Nada más, el placaje. Bien, placaje otra vez. Vale, este yo no vi. Yo creo que me salió como muy buen ataque porque... Porque me maté un nivel 6 de 3 ataques. A ver, VILF también es una mierda. Pero pues, aclarar eso. Mira. A ver, cuando le ganamos podemos hablar con ella. Con él, perdón. Que nos dará como dos pociones o una poción. Nada más. Así que, pues. En un log que viene muy bien esto. Eh, Juan. ¿Tú también has venido a estudiar? Pues yo me he adelantado. Ya me sé todo lo que viene en la pizarra. Porque como entrenador, tengo que saber cosas para que mis Pokémon no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, Juan. ¿Qué te trae a ti por aquí? ¿Tienes algo para mí? Me entregamos el paquete, el mapa y como hay dos, pues se no hará la lágrima. Bien. Y, bueno. Y nos dice que se va a ir al gimnasio. Aquí un ataque X. Ok. Bien. No hay nada más que hacer por acá. Así que. Pero aquí se accede a la terminal global. Tú, por lo menos. Es una pena, pero tengo ninguna medalla. Ok. Ahí ya vieron, ¿no? Sin medalla, pues. No podemos hacer nada. Bueno. De pronto sí exploro aquí las casas. Pero no voy a hablar con... O sea, hablo, pero no lo voy a decir. No voy a hablar. Esto sí, porque es historia, pero. Cuando me meto en las casas, así es un paso de largo. O sea, pulso los botones y ya está. Si, eso es un caso raro. Soy el hombre indicado para explicártelo porque yo inventé el Pokerreloj. Además, soy el fabricante. Aquí el Pokerreloj es donde está el Saori. Frente de pasos, virtud. Bueno, cosas así. Para que nos lo dé, tenemos que encontrar a tres payasos y nos dará... Nos preguntan tres cosas para ganar los tres cupones y así poder que nos regalen esto. Ahí está. Creo que el otro es el que dice que no. Que hay que decirle que no. A ver, este. Obviamente. Bueno, eran todos sí, pero... Estoy fumado. Bien, después de conseguirlos, nos devolvemos. Y conseguimos el Pokerreloj. Ok. Son las 6 y 40. Bueno, un poquito ahí está bien la hora. Está un poquito bien ahí. Entonces esto se come toda la hora. Vale, vamos por acá. Porque... Ay, perdón. Era este tipo. Él nos regala la caña. Ok. Por si la queremos. Vale. Por si necesitamos un Magikarp. Un Gyarados. Entonces nos viene bien. Ok. Nos devolvemos. Creo que por aquí hay un objeto. Ahí está. Es otra opción. Esto es el... A ver si entramos. El Pokerreloj. Esto es el Pokerreloj. No. No hay necesidad de entrar. Eso es Jubilado TV. Tampoco. Aquí... Aquí sí. Vale. Hablamos con esta señora. Con la puta. Hablamos con esta señora. Y nos da la gara rápida. Creo que esta señora no nos dice nada. Vale. Muy interesante. Este creo que nos regala un Pokéball. No. Vale. Ok. Vamos a ver que Pokémon es más lento. Malísimo. El ataque especial. Y muy buen velocidad. Y ataque. Algo normal. Algo normal. A ver. Este mejor ataque. Que ataque especial. Vale. Entonces darle rayo a este. Darle truena. No es tan eficiente. Como un Anderbolt. Un comillo rayo. No sé. Es que claro. Es bastante la diferencia. De 20 a 13. Es bastante. 15. 16. Vale. El más lento es JP. Y ya tenemos que estructurar un poquito el equipo. Viendo que están. Perdón. El equipo no. Los movimientos. ¿No? Saberé que. Cuál mejor podemos darle. Ahí ya sabemos que. El pobre Shinx. Es una basura con. Hablando de. De especiales. Bien. Creo que hay combate contra. Contra Max. Vale. ¿Por qué le puse Max? No sé. Se me ocurra. Se me ocurra. Colócale ese nombre. Vale. Vamos a un Sabep. Ataque rápido. Yo creo que no ataque Alan. Esto es lo que te digo. No ataque Alan. Ok. Este va a ser a nivel 10. Vale. 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 Turgui. Pues continúo. Continúo. Porque va a ser refugio. ¿Cierto? Ajá. Ahí lo hizo. Pero. Nada mal. Y le ganamos. Bien. Vale. Isaac puede subir bastantes niveles. Puesto que no lo voy a usar en el. En el gimnasio. No lo voy a usar. Así que. Pues. Pues está bien. Está bien. Comenzar por el J.P. Que. Ya dos niveles por debajo. Tampoco. Tampoco. Es el starter. Así que tiene que estar. Regio. Venganza. Oh my god. Vale. Ok. Porque creo que me ha matado. Vale. Suba. Podemos. Con flash. Aunque todavía no tiene nada eléctrico. Pero pues. No. Nos intimidamos. Placaje. Supersónico. Tío. Vamos flash. Joder. Joder. Vamos flash. No juegas. Donde estuvieran un loque. Cuidadito. Donde estuvieran un loque. El grito que hubiera pegado. Hubiera sido magistral. Hubiera sido. Importante. En breve. Como para no perder el. El tiempo y eso. Puedo subirme por aquí. Obviamente poción. Me desaje. Hay otro combate. Ok. Hay que combatir. Vale. Hay que combatir gente. Corbuja. Vale. No. No vi que habilidad tenía. Si la intimidación o no. Hubo otro. Si fuera hacia la electricidad. Estática. Puedo tenerla paraliza. Vale. Creo que vamos bien. Otro combate. Ok. Macho. Vale. Cambiemos a Isaac. Madera malicioso. Ataquearla. Vale. Ya está. A ese punto. Y casi que lo mata de un golpe. Aunque igual. Nos llevamos tres niveles nomás. Tampoco es mucha la diferencia. Por eso no creo que la haya matado. Bien. Vale. Este también tiene bastantes Pokémon. Vale. Creo que quedaría este. Este. Vale. Como lo dije. Hay que pelar con todos. Vale. Así. A mí también me fastidia. Pero pues hay que pelar con todos. Aunque bueno. Claro. Este. Estable ya lo hemos visto. Incluso lo tengo. El Bidoth también. El. El Shin también. Buyo. No lo hemos visto. Así que mira. Aunque lo vemos más adelante. Pero. Salvaje. Pero pues. Ahora tampoco lo hemos visto. Mira. Y. No recuerdo dónde se puede conseguir un ahora. Ahora. Entonces. Importante. Importante. Ok. Vení también. Oh. Este también me ha hecho. Increíble. Mira. Zayda. No lo habíamos visto. Por eso es importante. Aunque se vuelva. Cansión. Pelear con todos. No digo ver todos los de la hierba alta. O sea. Simplemente con pelear con todos los. Con todos los entrenadores. Es suficiente. No tengo repelentes. Y fallé. Tenía que comprar. Pero los compro en la siguiente ciudad. Esa sí se me fue. Ah. Pues mira. Pues muchas gracias. Como sabía que los necesitaba. Ese Pokerreloj. Nuevecito. Esa poca sultura. Esto. Te ve un poco que verde. En ese entrenador. Cierto. No pasa nada. Nos empezamos así. Lo importante es crear los Pokémon. Y nos van a regalar. Un golpe ruto. Por ser novatos. Lo dijo él. Por ser novatos. Nos van a regalar. Bien. Vamos a hacer pirita. Que lo cancela yo. Que donde vas al gimnasio. Que yo. Yo creo que sí lo podemos hacer. Yo creo que sí. ¿Qué minuto es? Un 18. Yo creo que sí. Porque saben que me gusta hacer así. Pam, pam, pam. Entonces yo creo que sí. Uy. Ok. 84 sube. Un iPad. Hidrochorbes. Da igual. Porque yo creo que no vamos tipo fuego. Hasta más adelante. Vale. She needs. Para el suelo. Genial. Bolsa. Peción. Aquí. Bien. Listo. Ehm. Sí. Yo creo que voy a hacer el gimnasio una vez. Esto es lo que te digo. Bruja. Igual. Igual. Vale. Ese tipo de desarrollo de defensa es cierto. Perfecto. Genial. Estamos bien. Estamos bien. A ver. Ah, bueno. Ese también nos hace un tour por toda la ciudad. Y mira quién es ahí. Es un... Solamente es un poco impaciente. Solo es un poquito. Un poquitico nomás. What? A ver. ¿Qué otro? A ver. Algo aquí interesante. Creo que es en esta. Acá. Bueno. La primera. Creo que es este. No. Nos da una pokeba. Que pues si vamos a entrar a la... A la cueva nos viene bien. No. Creo que era en la otra. Ah, mira. Ok. Eso vale. Mira esto. Acá no nos dan nada. Acá tampoco. Vamos a ver. Vamos a comprar los repelentes. Eso sí. Todavía no puedo comprar. Todavía no puedo comprar repelentes. Que asco. ¿Por qué no? Que mierda. Bien. Eh. Cosas para hacer aquí rápido. Pues. Este tipo nos da una... Poción. O superpoción. Creo que. Una superpoción. Y lo de acá. Que hay una... Pokeball. Las partes. Que se pueden cambiar por piedra. Si no estoy mal. Y el esquema corazón. Pero bueno. Ahí tengo recordado movimiento. Que ya se volvió así como... Como necesario tener esa mierda para... Para enseñar un movimiento. Recordar un movimiento. Vale. Este tiene que aprender pistola de agua, tío. Que creo que no lo aprende. No hay mal. Subad. Ah. Este no quiero pelea. Ok. Este sí. Este sí quiere pelea. No le damos pelea. Obviamente. Yudo. Ok. Ok. Genial. Cubimos el objeto. Poción. Unix. Vamos a tener astélics. Pero... Nada. Mira quien tenemos por ahí. Antes de pelear contra ese tipo. Cordovida. Hablamos con él. El nivel de este líder no lo recuerdo. Vieron que puse nuevamente el espacio ahí de las medallas. Como para cambiarlo. Coloque en el nivel de la cara de los líderes. Coloque en el nivel de la cara de los líderes. Luego aquí en elmeralda coloque la cara de los líderes otra vez. Y aquí me dio otra vez por colocarle las medallas. Así soy yo. Engruñé. Aquí tengo el recaraje. De pronto la siguiente generación... No sé qué vaya a hacer. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien. Da un pasito atrás y observa. Con el movimiento golpe roca te libras de las rocas que te bloquean el camino. Hay que romper las rocas que se desprenden e impiden el paso. Si consiguieras la mayoría del gimnasio de la ciudad... Tú también podrías hacer esto. Claro. Que primero tendrás que hacer al líder del gimnasio. O sea... A mí. Vas de chulo, ¿cierto? Te vas de chulo. Vas de chulo, ¿no, sapo? Entonces... Hay que enseñarle un poquito de humildad. Por lo que veo. Por lo que veo hay que darle un poquito de lección. A este... A este leo. Es que en serio eso es rápido. Eso es rápido. Vale. Yo... Ok. Genial. Podemos evitar los combates, pero... No. No. Un buen entrenador enfrenta a todo, ¿no? Dije que no me iban a asaltar ningún entrenador, ¿eh? Si me salta un entrenador, me avisan, por favor. Estaré al tanto de que no vaya a suceder, pero pues puede pasar. Puede pasar que se me olvide uno. Ok. Entonces, 14. Entonces, eh... Perdón. Aquí está. Vamos a subir los asuntos al 14. No sé. Vale. Estará bien ahí. Estará bien, Shinz. Bueno, Lucio, porque también evoluciona temprano este man. Eh... Cambio la Yau cuando gane la madre, ¿ok? Ok. Vale. Hola. Estás en el gimnasio Pirita. Y yo soy Rocco, el líder del gimnasio. Uno de los pocos que utiliza un Pokémon de tipo rocadito. Como líder, tengo que comprobar tu potencial habilidades. Y también hay que poner a probar los Pokémon que combaten contigo. Primer gimnasio de Pokémon Platino. Minuto 26. Se me va a alargar un poquito el vídeo. Pero pues terminamos el gimnasio, ¿no? Que es lo importante. Vale. Bien. Minialonix. El Pokémon Bravo. Diría yo que es... Es el... Joder, lo voy a decir o no. Es el... La Prebo y Rampardus. Que se me va el nombre. Cráneos. Ahí está. Eh... Voy a sacar Flash. Para... Intimidad. Ok. Para intimidar. Así... Así evitamos un poquito tanto. Eh... Malicioso. Un güey. Ya que persecución... Pero no creo que me mate. Malicioso. 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 Ok. Todo malicioso. Ok. El golpe de cabeza es el... El joya, eh. Por eso hay que bajarle la... Un poquito la... El ataque. Vale. Perfecto. Un momento de que me haga retroceder. Ahí está. Un momento de que me hiciera retroceder. Pues eso es una mierda. Un momento de que me hiciera retroceder. Bien. Genial. Bien. Eh... Mejor dicho. Actualizo la Yau en el siguiente capítulo. Sí. Es. El siguiente capítulo ya con las evoluciones y todo. Mejor. Y garra metal. Obviamente. Por Irocho. Por Irocho. Qué vergüenza. Perdón. Y no tiene ni una sola medalla. Te dije que te faltaban mil likes. Hijo de puta. Bien. Me halla legnito. Demonos de roco. Y vamos a usar golpe roca. Ok. Trampa rocas. Bueno. Puede ser interesante. ¿Por qué no? Puede ser interesante. Entonces. Vale. Creo que vamos a hacerlo por aquí. Bueno. Antes de nada. Voy a usar esto. Camarro. Lo voy a dejar al 15. Porque obviamente. Porque obviamente. He evolucionado ahí. Entonces. Ahora sí voy a hacer el cambio en el de Aya. Todo eso evolucionado. Más la medallita. Lucio no aprende nada. Ok. Golpe roca. Creo que. Vale. No se lo hará JP. Ni de broma. Se lo hará el. El Vagaturn. Pobre Bidov. Para enseñarle. Los movimientos ocultos. Ok. Gente. Entonces. Este ha sido el capítulo de hoy. Avanzamos un poquito. Bastante. Ya en el segundo capítulo. Una medalla. Lo cual es bien. A ver de cuánto nos demoramos. En completar el fuego. Bueno. Completar. Mostrar. La historia y todo. Suscríbanse. Dele a like. Compartan. Comenten. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Con mucho más. Adiós.